Y a propósito de la celebración de la noche de las velitas tan popular entre las familias antioqueñas, las autoridades de salud entregan unas recomendaciones para evitar quemaduras durante esta jornada. Los niños y mascotas no deben estar solos cerca a las velas. Cuando tenemos la cera caliente, asimismo, las niñas y las mascotas no están cerca a la cera. Esta cera puede causar quemaduras incluso de segundo y tercer grado en la piel. Entonces es importante medidas de precaución, la seguridad. Los niños no deben estar cerca a las velas ni a la cera caliente. El niño debe estar siempre acompañado de su madre o de su padre o de sus hermanos mayores. Las chispitas de luces o cualquier variedad de pólvora no deberían de utilizarse. Las chispitas mariposas pueden ocasionar lesiones oculares muy graves en los niños. Entonces el llamado es por favor no utilizar las chispitas mariposas y utilizar otros medios de diversión con los niños. No compremos pólvora. La pólvora no es la solución de diversión en familia. Podemos encontrar otras medidas para divertirnos y para compartir sanamente. Las autoridades sanitarias piden especial cuidado con los líquidos calientes, otra de las principales causas de quemaduras durante esta época del año.